Michellini, allí está Michellini, ¡Va, gol! Nacho, Racing está... Vengo Echea, el partido está en penales Y va Úbeda Va Pereira Nacho Para Racing Cerrizuela, Alves Llegará el derechazo de Luis Romero Es de Rubén Oscar Capria Salva el arquero Fernando Allí regará y... Allí va Delgado De Los Santos Racing clasificado para la semiviral de la Copa Libertadores, gol por 3 a 2 La Academia... Sí ¡Gracias! ¡Gracias!